Un saludo para todos los lectores de la Monta Ibérica. Soy Elvira y estamos con Todos lo Saben. Espero que os guste y que vayáis todos al cine, siempre. Mi personaje es la hermana mayor. De alguna manera también es el referente femenino de esa familia, porque al morir la madre es como que todo tradicionalmente pasa por la hermana mayor. Es una mujer que está atada al pueblo, es del pueblo, ha vivido toda la vida allí y no tiene expectativas tampoco de salir en ningún momento de ese pueblo. Entonces todo el pilar fundamental para ella es la familia, por eso todo lo que ocurre es tan importante y que se mantenga esa estructura familiar para ella. Entonces cualquier cosa que ocurre que puede hacer que se tambalee ese pilar, y con lo que ocurre ella intenta de cualquier forma sujetar todo eso. Él realmente entiende mucho español, no lo habla, hablaba poquito, pero sí que entiende. Y la verdad es que ha sido sencillo, bastante sencillo, porque antes de llegar a cada día de rodaje él se había estudiado las secuencias, se había estudiado los diálogos, entonces sabía perfectamente todo lo que estábamos haciendo y si en algún momento cambiábamos alguna palabra, pues inmediatamente él preguntaba porque él sabía perfectamente el guión. Había momentos en que me daba cuenta que estaba más como espectadora viendo a Penélope en lo que estaba haciendo, a Inma lo que estaba haciendo, o a Bárbara, tenemos varias secuencias en las que estamos todos juntos. La verdad es que trabajar con un elenco, con unos actores así, pues es siempre un aprendizaje, con lo cual ha sido... Y luego hemos hecho muy buena relación entre todas. Indudablemente cine, sí. Pues por una cuestión de cómo se rueda, a mí me gustan mucho los puzles, el hacer puzles, entonces el hecho de empezar a hacer las cosas, empezar por el final, continuar por otro lado, me encanta. Hicimos una película que se titula El guardián invisible, vamos a hacer la segunda y la tercera parte.